Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Wishi y en el vlog de hoy me acompañáis a Pozuelo. Hola chicos, en el video de hoy vamos a ir a Pozuelo. Vamos a ir al corte inglés y también a Hipercore, que vamos a comprar algunas cosillas que no hay aquí en la zona donde vivimos. Bueno, sabéis, si habéis visto los otros vlogs que vivo muy cerca de un Aldi, de un Lidl, pero cuando queremos comprar algo que no venden en esa ahí, ni tampoco en Mercadona, pues o vamos a Carrefour, que no había lo que estaba buscando, son productos de limpieza, algunas cosillas así, y lo vamos a comprar en Hipercore. Y también me vamos a comprar un poquito de pienso para el señor Wishi, porque ya lo conocéis, el pienso que quiere uno de Royal Canin, y solo lo venden en Kiwoko y en el corte inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que como en Semana Santa seguramente vayamos a casa de mis padres, allí ya no tiene pienso. Y dice, madre, dime, y le compramos el pienso, no se lo digo, no, le compramos una bolsita pequeña, de esta de 400 gramos, que tenga para una semana, porque además, sabéis que no solo come pienso, come pavos y todo lo que sea bueno y delicioso. El pienso de marca Blanca dice que me lo coma yo, y come también latitas, barritas, tiene una alimentación variada, pero claro, se basa también su alimentación en pienso. Y vamos a comprarle un paquetito también de pienso, porque veis que siempre que salimos, él es el que pilla. Esta mañana estaba lloviendo, y veis que todavía está en un lado, pero ha dejado de llover. Hoy de ropa llevo, como estaba lloviendo, la gabardina de Massimo Dutti, después, luego ya me veréis, llevo un jersey de unicuro de lana, una camiseta técnica de lana, no, de unicuro, de las finitas, sabéis que las camisetas de interior de allí son de las que más me gustan. Luego llevo una falda de magia y unas botas de lluvia, que son de becker. Solo tengo unas botas de lluvia, y cuando llueve, me las pongo. Solo tengo una, y en principio no tengo pensado comprar ninguna más, tienen ya por lo menos 5 o 6 años. Hoy llevo el Neverfull, y traigo bastantes cositas. Os enseño un poco por aquí, que habrá, es que con la mano, a ver, así llevo una botella de agua, cable, llevo también esta batería portátil, por eso llevo el cable, por si me quedo sin batería. Llevo también una bolsa para meter cosas, sabéis que siempre llevo bolsas reutilizables, esta es de tela, de Paloño, esta es japonesa. La crema de manos que llevo es esta de L'Occitane, la que estoy usando ahora. Que más de qué crema es un gel. Llevo un handkerchief, que es como, para los que no lo sepáis, es como una toalla, pero pequeña. Tirita, por si me hacen daño los zapatos. Un peine. Que más llevo por aquí. Y así, el perfume del día, llevo este de mi Dior, Absolutely Blooming, este es perfume. Y el labial que llevo hoy, es este de MAC. Este fue el primero que me compré de todo, es el más antiguo en mi colección. Es de una edición de Navidad, y se llama Parts Goes Boom, creo. Ahora lo abro y os lo enseño. Este es el pintalabio. Llevo bastante tiempo con ellos, digo, es el primero. Y los labiales de MAC me gustan mucho su calidad. Así queda, ahora con la luz, se ve un poquito oscura, se me ve un poquito oscura la cara, no sé por qué. Es la luz. Y este es el labial. He pensado para los próximos vídeos, hacer uno sobre lo que suelo llevar en el bolso, y otro preparando mi neceser para ir a casa de mis padres, para que vean más o menos lo que me suelo llevar. A casa de mis padres, pues llevo, como ya os podéis imaginar, como cuando voy de viaje, excepto los productos de higiene más usuales, como el desodorante, el chambú, pasta de dientes, esas cosas, que me suelo llevar cuando voy de viaje, de vacación a algún sitio. Cuando me voy a casa de mis padres, obviamente, no me los llevo porque allí hay. Y después lo que llevo es en el bolso, más o menos lo que suelo llevar. Creo que lo voy a hacer con el bolso de furla. Otro día que salga, pues lo grabaré. Y tengo pendiente el de haceros el de MAC, el de todos los labiales de MAC, ahora que estoy mejor de la mano. Está mucho, mucho mejor. Ya me puedo mover. Este dedo todavía no está al 100%, pero ya veis, estoy mucho mejor. En el cortingle no os puedo grabar mucho porque si no me llama la atención, pero os grabaré cosillas y veo algo interesante. Haré así una fotillo de extranje y os la pongo en el vídeo. He visto un vestido que me gustó de nueva colección de la parte de Green Coast, pero era caro para ser cortingle de la línea joven. Contaba 50 euros, que para ser de ellos, de la marca de ellos, un vino carete. Lo voy a mirar si lo hay, porque de verano ahora hace mucho frío. Que han bajado las temperaturas muchísimo. Ahora estoy otra vez con la lana y hace dos semanas se me viste. Cuando fui a lo de haber escaleido, el centro comercial que no he habido nunca, cuando vino mi madre, llevaba camisas y chaquetas. Y ahora estoy otra vez con la lana. Ya hemos aparcado y lo primero que vamos a hacer es ir a tomar café porque son las 11 y pico. Hoy me ha venido más tarde porque hemos estado averiguando cosas mías de los médicos. Ya sabéis que fui pidiendo cita para pruebas y eso. Y también haciendo cosas de la casa, que es la lavadora, cuando llegó ahí se ha puesto a pitado y siendo ya terminada atenderme. Ya estamos en la cafetería, mamá. No sé si voy a pedir un tradicional o un payesito. Hay torcitas, qué buenas. Hemos comprado otro juego de taza. Esta me la habéis visto ya. Porque he roto una. Y lo habéis visto. Llevo ya tiempo buscando hasta que la rompí. Y ya online no quedaban. Y aquí he visto que tenían todavía. Y luego esta es la mía. He comprado un juego de dos. Una la guardaré y la otra la seguiremos usando. La usaremos. Habéis jugado con la otra antigua. Ya os digo, fregándola, la rompí. Estas son, sabéis que tenemos ya en casa. Pero he roto una de estas. Voy a guardarla con cuidadito. Ya llega la primera parte. Falta mis tostadas. Seguramente compartamos todo. Porque si no, así probamos todos los dos. Un poquito de todo. Y debo beber, vamos a tomar un cappuccino. Buen provecho. Y la tostada es para mí, pero ya digo, vamos a compartir. A mí está para cada una. Pienso para el amo Guisi. Más cositas para Guisi. Ya le hemos comprado al señor Guisi su pienso. Le hemos comprado también la tinta. Le hemos comprado premio de Catafaction. Siempre pilla. Ves, nosotros. No le hemos comprado nada. Y él ya va con sus cosas, el primero. Bueno, lo hemos comprado hasta aquí. Ahora vamos a ir a ver lo del perfume. Que ya os conté que fuimos a darla. A ver aquí. Aquí será más barato que darla. Esto es más caro. Y vamos a dar una vuelta de silla por aquí. Por lo que ya corto inglés. Después iremos a comprar, lo que he dicho. Alguna comida que no venden en Lidl y en Aldi. Está cogiendo la bolsa. Vamos a meter en el bolso. Y nada, os voy enseñando cosillas. Continuemos. Bueno, pues estamos en hipercor. Vamos a comprar un par de cosillas. Aquí enseño un poco ropa. Un carrito pequeño. Un carrito pequeño, sí. Para niños. Tiene un montón de vaqueros, camisetas. Ya está todo lo de primavera. Y aquí llega nuestro carrito. Vamos a hacer la compra. Huevo de chocolate gigante. Qué buena pinta. Está la cosa de Paco. Gallina, osito. Super gallina. Perro. El paraíso. A mí me encanta la bollería. Lo que pasa es que como poco. Ay, donos, qué bueno. Ay, sí, esto tiene mucho. Uy, hace mucho. Hay muchos dulcecitos. Viendo más cositas para el amo Wishi. Esto es pezo. Aquí está lo de Wishi, pero... Ay, mirad. ¿Cómo se parece? Pero no quiere nada de esto. Solo quiere el que le hemos comprado... Muy delicado el gato. Y con la arena igual. Compra hecha. Como veis, hemos surtido descotes para mucho tiempo. Comida no hemos comprado tanta vez que lleva un carrito pequeño. Lo que hemos cogido hace un montón de papel higiénico. Y ahora no cabe en el carrito chico. Ya nos vamos a ir a casa. Tardamos que envolvés como media hora o cosas así. Depende un poquito del tráfico. Vamos a colocar las cositas en el coche. Y nos volvemos. Mira cómo llamo el coche por detrás lleno de papel. De este descote. Ya estamos en el coche de vuelta. Ahí viene el señor escote. Me va a preguntar. ¿Por qué has comprado tanto? Normalmente nosotros el papel higiénico. No es que nos vayamos a hacer un traje de la momia. Que compramos más o menos una vez al año o cosas así. Cuando vemos que queda poco. Compramos la oferta que es 3x2. Compramos el paquete más grande. Y lo guardamos. Como es algo no perecedero. No importa. Lo dejamos guardado. Y conforme se va gastando. Pues vamos sacando. Y ya nos quedaba nada más que medio paquete. De la última vez que compramos otros 3 paquetes. Y dice Papa Wisi. El papel higiénico. Que queda poco. Y hemos aprovechado y lo hemos comprado. Después lo guardamos. Normalmente dentro del armario. ¿Por qué? Porque el señor Wisi. Ya lo conocéis. Ataca el papel higiénico. Y cuando ve los rollos. Esto es fiesta. Vamos. Los coge. Los patea. Los muerde. Escupe. Muchas veces incluso en el cuarto de baño. Los tenemos que guardar en un almarito. El que está en uso. Porque lo ataca. Los que tenéis gatos ya lo sabéis. Son muy traviasos. Y cuando vea. Ahora llegamos a casa. Y vea los 3. Va a decir. Fiesta. El paraíso. Voy a morderlo. Y destruirlos todos. Entonces lo guardamos dentro del armario. O del cuarto. Que él suele estar menos. Porque también abre las puertas de los armarios. Ya lo sabéis. Y abre todo. Pero donde no suele estar él. Para que no lo descubra. Porque si no. Hay fiesta. Los destroza. Y el rollo de cocina también. Los coge. El rollo de cocina le gusta incluso más. Porque es más grande. Coge. Lo abraza con las patas. Es de delantera. Y le clava las uñas. Y le empieza a morder. Y con las patas traseras. Lo patea y bocea. Le encanta eso. Y las cajas. Es lo mejor que le puede regalar a Wissy. Yo ya no le compro ni un juguete más. Va todo. Todo. A cajas de cartón. En el día de hoy. No hemos comprado ropa. Hemos comprado Chanel. Os cuento. He comprado una cosa para mí. Y otra se la ha comprado. Y cada uno. Se ha comprado lo suyo. Ya lo abriremos. Lo enseñaré en un vídeo aparte. Contaros. Me vais a decir. ¿Por qué lo has comprado en el corte inglés? Y no has ido a otro sitio. Lo primero. Son dos motivos. Por lo que este tipo de cosas. Solo las compro en la página web y en el corte inglés. El primer motivo son las muestras. Sabéis que los productos de estos de Chanel y Dios son caros. Muy caros. Y si compras en la página web o compras directo aquí en el corte inglés. Te regalas muestras. Y muchas veces las muestras valen casi tanto como lo que te has comprado. En otras tiendas o he comprado online. Nada. Ahora no hay luz. Online es la de Chanel y se te regalas. Y la de Dios es la que mejores regalos tiene por compra. Siempre. Por eso casi siempre que compro algo lo compro allí. Porque en eso es un poco más caro. Te echan un montón de muestras y al final te sale a la cuenta. Es también por el motivo de los perfumes. Os voy a contar lo que me ha pasado. Pero cuando me he comprado yo los perfumes de Dior y todo esto. Los que son como el que voy a mostrar ahora. Este creo que lo compré en Primor. No hay ningún problema. Huelen exactamente igual que los del corte inglés, etc. Pero cuando compré el grande de mi Dior. Yo lo había olido en el corte inglés. Y cuando llegó a casa. Que lo compré, no lo compré ahí. No olía igual. No olía peor que el que venden en el corte inglés. Porque muchas veces. No es que sean falsos. Es que ellos fabrican como dos calidades. En otras marcas pasa igual. Tienen dos calidades. Y fabrican para un mercado o para otro. Y olía mucho, mucho menos. Mi colonia de mi Dior. La Eau de Parfum. Que la que venden en el corte inglés. O directamente comprárselo a Dior. Y desde que me pasó eso. Las colonias estas. Las perfumes. Solo las compro eso o en el corte inglés. O en la página web propia de la marca. Porque son opcionales. Y lo hemos comprado esta vez en el corte inglés. Porque Chanel también ha subido los precios. Y ha subido los precios como hace una semana o dos más. No. Porque ahora estoy grabando en sábado. Y no sé si no me va a dar tiempo a subirlo. No sé si va a salir hoy o mañana. O dentro de los tres días. Pero para que hagáis una idea. Hace como dos semanas que Chanel ha subido los precios en la página web. En el corte inglés no lo ha subido todavía. Entonces cuesta 11 euros menos la colonia de él en el corte inglés que en la propia página web de Chanel. Por eso lo hemos comprado ahí. No sé si a vosotros me ha pasado alguna vez. A mí con los perfumes que son de este tipo. De los roles no me ha pasado. Esto van igual. Comprarlos en las perfumerías más económicas que en la propia página web. Pero el grande no. No me pasó eso. Y desde entonces. Es que estos tienen poca tirada. Porque esto es algo más raro. Y no se vende tanto. Pero los perfumes. Ya os digo. Si son de Dior o Chanel. Solo los compro en la propia página web. O en el corte inglés en España. O si estuviera en México. Pues en el Palacio de Hierro. Por la mala experiencia que tuve. Uso muy poco el perfume ese de mi Dios. Porque la verdad es que huele muy poco. Para lo caro que costó. Y además sabéis que venía supuestamente con un regalo. Y el regalo nunca vino. Me tenía que haber mandado un pouch. Para tener el vídeo en el canal. Lo podéis buscar. Que ponía que faltan cosas. En el vídeo pone que faltan cosas. Y no me llegó. Y me mandaron un trapo de algodón. En vez del neceser de Dios. Yo me quedé. Vamos. Pero súper enfadada. Ya no suele pasar eso. Porque la última vez que compré. Sí me enviaron el regalo por compra. Pero me pasó eso. Y desde entonces no. Quiero comprar también otra cosita de Chanel. Que no tenían. No tenían ahí en el Cortinglet. Porque en el Cortinglet tienen casi todo. Pero este Cortinglet pues solo no es tan grande. A lo mejor en el de Serrano. Sí tienen más cosas que este. Que ha ido aquí. Ya lo compraré en la página web. Y también te mandan muestras seguro. Siempre. Y con Dior chicos igual. Os mandan un montón de muestras. Dior suelo comprar menos en la página web. Porque claro. Es que si te lo compras en Primo Ventrún. Lo que es maquillaje es el mismo. No hay problema. Pero los perfumes ya me los compro solo. Bueno digo. O en la tienda. O en el Cortinglet. Para diario sabéis que casi siempre uso los perfumes de Zara. Y después del baño uso los de Super. Prenso el de 100. El que huele como al Musier d'Alegre. Pero para los fines de semana. O cuando me quiero comprar un perfume bueno. Quiero que huela bien. Y así me voy a gastar dinero. Espero que huela bien. Y me paso eso. Que me costó. Bueno fue un regalo. Me lo regaló él por. Creo que fue por mi cumpleaños. Y porque fue diciembre. Y no huele como huele la otra. Y me llevé un chasco. Además no me mandaron el regalo por compra. Y no compro más. Directamente en ese sitio. Cuando compré en el Cortinglet. Compré el colorete. Y una colonia de estas. Pero la de Poisson. Me inflaron a muestras. Pero una barbaridad. Porque diario da mucho más que Chanel. Y si lo compras en la página web. Mínimo dos muestras te caen seguro. Y si gastas más. Pues claro más muestras. Porque además las tienen el programa de belleza. De que te dan puntos. Y te mandan cosas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y te chupero un montón. Ahora si vas a comprar solo una cosa. Pues seguramente no te merece la pena. Prefieres pagar menos. Y aunque no me mandan via regano. Pues lo compro que me cuesta menos. Pero a veces yo digo. A veces incluso. Por la compra de un producto. Te regalan un pintalabio mini. Y te sale a cuenta. Dice bueno pago 5 o 6 euros más. Pero me regalan un pintalabio. Vale. Es que todo depende del regalo que tengan. Ahora estamos en la gasolinera. Que va a echarle gasolina al coche. Ayer vinimos y le echamos al otro coche. Algún coche. El gasolin. Y siempre que echa gasolina. Me trae de regalo unos conguitos. Como ayer vinimos también. Y no me compres conguitos. ¿Sabes lo que pasa con los conguitos? Esta mañana empezamos a escuchar al gato. Dándole zarpazos a algo. Que es que había encontrado los conguitos. Y había fiesta. Por toda la casa conguitos. Porque claro le da zarpazos. Eso rueda. Le encanta. Y los que habrá cogido el gato. Que habrá cogido el gato. Los conguitos. Wishi cogió los conguitos. Y digo. Y no me compres. Porque comía ayer. Y además ya sabemos que Wishi los va a coger. Llegamos. El pez único y Wishi está aquí llorando. Hola Wishi. Uy la puerta. Se va a salir Wishi. Sí se va a salir Wishi. Hola Wishi. 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 No ese no. Ese no es tuyo. Chicos pues hasta aquí el vlog de hoy. Voy a recoger corriendo el escote. Porque si no Wishi lo va a destruir completamente. Porque en cuanto ve los rollos va al ataque. Y espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo el último vídeo largo que he subido. Y una lista de reproducción con todos los vlogs. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.